Bueno Willy mira el melenas, que guapo es Bueno, vaya Ahora es un unicornio Bueno este Jensen viene con mala leche Hay que tenerlo en cuenta Como lo ha puesto al pobre hombre Pues nada, estoy en la casa grande Willy Uy, pues sabes lo que dicen en la casa grande no? Ande o no ande Casa grande, ande o no ande Pues escucha, voy a coger algo de matar Y si quieres vente Y le ponemos Vamos a darle a Jason, yo además tengo el personaje que le golpeas Le golpeas y le podemos matar si quieres Si? Osea quieres que vayamos a por Jason a muerte A hacerle la vida imposible Si si, de hecho quieres que Claro, necesitaríamos ser Tommy Harvies Alguno, yo concretamente Bueno podemos llamar a Tommy Harvies Si quieres Si lo encuentras llámale Uy, he abierto la ventana en lugar de abrir el cajón que quería Pero bueno Casa grande Casa grande A ver Vale, estoy en la casa grande registrando la parte de arriba Vale, voy para allá Concretamente en el baño estoy ahora Yo estoy en la otra punta Pero bueno, buceo por ti eh ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que me haces tilín Uy, a mi me haces tolón Todo ganadero que me cuelga Todo ganadero que me cuelga Estoy en la casa grande que estoy Escucha, no te voy a decir una cosa Pero me llaman la navajera Soy una barriobajera navajera del campamento Ah, yo soy de las fallas Llevo petardos, vamos, pa' todos Yo también llevo petardos Uy, pues normal porque me dicen que eres un poco petarda también eh Uy, ahí te has pasado eh A lo mejor te clavo el atizador que llevo en la mano en un ojo, ¿sabes? Oye, eh, antes Aquí en el, aquí en el graneo suele haber cosillas para el coche, ¿no? Uy, estas ventanas están rotas Hmm ¿Cuáles? Estas de esta casa Sospechosas, ¿no? Uy, batería Corre al coche, al coche, a ponerla No, yo soy batería del grupo de música Ah, vale Escucha, vente, que se están pegando con Jason aquí Bueno, ¿cómo le vamos a poner? Vale, voy para allá eh Hay tres tíos aquí dándose con Jason eh ¿Pero están pegándose todos o Jason está pegando a todos? No, están todos aquí Corre, vamos a juntarnos Bueno, bueno, la que hay aquí, pero no a fiesta Uy, aquí está la gasolina también, Fargan eh A ver, ¿dónde está? Ya viene, viene detrás de todos nosotros ¿Ha cogido a alguien? Viene detrás mía, creo eh De atrás es tuyo, de atrás es tuyo, de atrás es tuyo Chicos, a dudarme, no veas que he colgado eh Espérate, vente, vente al coche, vente al coche Espera, espera, espera Que tengo que repostar, tengo que repostar Estamos todos en el coche, Fargan Y está Jason con vosotros, ¿no? Sí También os digo que estáis cinco en un coche de dos Ahí no cuadran las cuentas, también te lo digo Se ha quedado bugueado, se ha quedado bugueado ¡Jason, no! ¡Qué buena! ¿Veis por la batería o no? Mira, está aquí, está aquí la batería, cógela, cógela La gasolina, la gasolina, la gasolina ¿Pero por qué no la colocan? Bueno, bueno ¡Vargan, Vargan, Vargan, Vargan! ¡Oh! ¡Buena, buena, 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 buena! Vamos, vamos, vamos ¡Qué paliza, qué paliza! ¡Qué paliza! Falta la gasolina, falta la gasolina ¡Vargan! ¡Uy, que le mata! ¡Willy, Willy, 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 Willy! ¡Pero bueno, pero qué agresivo! ¡No tenía para correr! Este Jason se está diciendo ¡Mira, mira cómo craftea a cabezas, tú! ¡Madre mía, cómo craftea! ¡Mira, mira, mira! ¡No para, no para, oye! ¡Madre mía! ¡Ojo, que os vais, que os vais, que os vais! ¡Eh! ¡Pero si le he dado! ¡Saba, coche, suba, coche, suba, coche, Vargan! ¡Suba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué buena, qué buena! ¡Bueno, bueno, que trepa, que trepa, que trepa el coche! ¡Ay! A ver, Jason, ¿cómo te explico esto? ¡No, no! ¡No la puede matar, no la puede matar! ¡Qué buena, Vargan! ¡Vámonos, chica, chica, chica! ¡Sube, sube, sube! ¡Chica, chica, chica! ¡Me saca, me saca del coche, Jason! ¡No me saques, te aviso! ¡Te aviso! ¡No puede sacarme! ¡Se ha bugleado el coche! ¡Arrántalo, arrántalo! ¡No puede! ¡No puede sacarme! ¡Vaya! ¡Pero creo que no puede sacarme aquí, eh! ¡No puede, no puede! ¡No puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Jason! ¡Me voy a quedar aquí 20 minutos, hijo! ¡Hasta que termine la partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como no te vayas de aquí! ¡Que no salgo, Jason! ¡Que no! ¡Que no! ¡Jason, que no! ¡Se va, no! ¡Está flipando, eh! ¿Se va? ¡Venga, Jason! ¿Como va? ¿Que me quieres hacer un control? ¡Que me quiero hacer soplar, eh! ¡Willy! ¿Que hace? ¡Se ha ido! ¡Venga, vamos a arrancar el coche! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡También te digo que no se por donde tenemos que ir, eh! ¡No se por donde tengo que ir! ¡Te voy guiando... ¡Ah, no puedo! ¡Uy! ¡Es verdad! ¿Y ahora como hago? ¡Pues no se por donde tengo que ir, eh! ¡Marcha atrás, marcha atrás! No le tenía que haber arrancado todavía el coche, ¿no? Quizá... Da igual, ¿no? ¿O no? No sé... Vamos a bajar por aquí... ¿Vale? Izquierda ahora, ¿no? ¡Uy! ¿Tú el carreno lo tienes? ¡No! ¡Me lo dieron en la tómbola! ¡Cuidado que viene fiel! ¡Ah, no! ¡Es compañero este! ¡Compie, monta! ¡Que nos vamos! ¡Y guiame, por favor! ¡Que hay una señal, Fargan! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Copie! ¡Oh, men! ¿Para dónde hay que ir? ¡Recto! ¡Sigue por ahí este caminito! ¡Izquierda! ¡Uy! Este camino es muy estrecho, eh! Yo no sé conducir por caminos tan estrechos ¡A la derecha, a la derecha! ¿Seguro? ¡Sí, sí! ¡Todo recto, todo recto! ¡Todo recto! ¡Vale! ¡Y a la derecha! ¡Y te la haces, te la haces! ¡Vamos! ¡El stop! ¡Vamos! ¡El stop! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Cómo le hemos puesto a eso? ¿Y cómo he sobrevivido ahí? Incluso había bebido, la verdad, un par de copas Si me llega a hacer el control de alcoholemia me quitan el carnet, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Eh! ¡De todos vivos habéis escapado dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué sangre fría! ¡Me he quedado en el coche ahí con una sangre fría! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!